Está una zona del lago bien, oh está padrísimo aquí también Andrea, eh All right, yo creo que es un restaurante, no? Ah, es Viñedos Azteca, bienvenidos Después dice, bien socharro, bodega de vino, recorrido al restaurante de Itacate, adiós Innovar, no sé, dónde será lo de las bodas, allá abajo no veo una fiesta, yo creo que es ahí Bueno, pues aquí estamos en la Viñedo Azteca, realmente es un, esto es una cuestión, cómo te diré, es un viñedo en el cual hay muchísima gente, o sea, puedes tener tu evento, pero hay otras personas, X, o sea, no es como privado, es algo muy comunal, es como una verbena popular, ¿por qué? Porque hay, aquí hay restaurantes donde para que puedes, o sea, un enobar, y hay este, y la ceremonia religiosa se hace en este jardín de aquí, este que te voy a enseñar, aquí puede ser una ceremonia religiosa, en este jardín, aquí te la condicionan, tiene un laguito muy padre, la verdad es que estaría muy chingón, mira qué bonito, vea esta pareja ahí dándose de besos, get a room, ok, tiene allá la carretita, la verdad es que está muy bonito adornado, muy lindo, parece a Miami, ahorita te enseño el otro jardín, que está de aquel lado, vamos para que lo veas, y te voy filmando en tiempo real para que lo conozcas, o sea, realmente aquí tu boda no es privada, aquí tu mundo te va a ver, ¿por qué? Pues porque hay mucha gente que viene a conocer los viñedos, y viene a renovar, y viene a probar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, se llama Viñedos Azteca, y dice que acá tiene otro jardín, no sé cuál será, a ver, vamos a verlo, el otro jardín, yo creo que es este, como que no te atienden con muchas ganas, eh, la neta, o sea, aquí ni nos pelaron, no nos dieron información de nada, que nos comuniquemos por internet, y que ahí vean, o sea, o sea, en el anterior, en el molino, sí nos atendieron, con jeta, pero nos atendieron, entonces, me imagino que aquí fue la ceremonia, y te vas a cazar alrededor de unos pinches caballos, la neta, pues como quieras. Por eso, y el banquete no es aquí, o sea, vienes con tu vestido bien chingón, va madre, van a ser tus testigos de boda, mira, los caballitos, mira los caballitos, claro, está chingón, y después te tienes que ir caminando hasta el banquete que es a un lado del restaurante. Aquí está el otro jardín, más bien es este, porque de hecho aquí está listo para una ceremonia, pero ve la diferencia del que fuimos al molino, ve las sillas, pues la verdad, mami, pues ve la pinche mesa con un mantel blanco ahí tu culero, y aquí está, y luego, pues aquí va a ser tu ceremonia, pero, ¿qué crees? Que hay un chingo de gente ajena que va a estar en tu boda, que ni conoces, y aquí te arrinconan para que hagas tu ceremonia, en el pastel. Aquí está muy padre también, yo creo que aquí te pueden hacer la ceremonia, al lado de los viñedos, pero yo creo que estos viñedos más bien son de exposición, porque, pues están secos, bueno, no sé si sea por la época del año, ok, pero mira, qué bonito, y ahí vénsalo, ok, mira qué bonito el cielo, me dieron ganas de casarme otra vez, y con esa misma mujer, dos veces tropezar la misma piedra, mira qué bonita, aquí hay un lencio charro, por si quieres traer caballos y charrería, agarrarte al chiquini ahí, esta es la entrada hacia el restaurante, y el restaurante, dicen que en la parte del fondo, es donde se hacen las ceremonias, digo el banquete, el banquete de la fiesta, pues vamos a conocerlo, esta es la entrada, restaurante, el Itacate, ahí huele a carne sabrosa, el Itacate, mira qué bonito, vamos a ver, esta área, mira qué bonito acá, qué romántico, aquí hace mucho aire mami, a diferencia del otro, hace mucho aire, bueno ahorita estamos en invierno, hace mucho aire frío, pero ahorita está frío, bueno, aquí está este río, aquí tu banquete sería, está muy padre cortado el pasto, está muy bonito, depende de lo que quieras, pero si quieres, mi opinión está mucho mejor el otro, el molino está sobre 250 mil pesos, tu boda, el chistecito, depende de lo más bajito, lo máximo, lo chingón, lo brutal, 250 mil baros, 150 personas, entre 150 y 180, y aquí, allá donde están los, los, los animalitos, estos que vuelan, ¿cómo se llaman? ahí es donde hacen tu pachanga, ponen una carpa, te ponen las sillas, todo, el pastel, y además hace mucho aire, hace mucho aire, y eso finalmente creo que no, no te va a gustar, y pueden ir a la Peña de Bernal, que está bien cerquita, bien cerquita, mira qué hermoso, la Peña de Bernal,